En presencia de las principales autoridades universitarias se concretó la entrega de modernos laboratorios y equipamiento a la Facultad de Enfermería, los mismos que serán empleados en la formación profesional de las futuras enfermeras y enfermeros de esta prestigiosa casa de estudios, proyecto que asciende a más de 682.232 soles y consta de maqueta de pulmón, ojos, encéfalo desmontable, modelos de cráneos, esqueleto desarticulado, pulso-oxímetro digitales, televisor LED de 82 pulgadas, multipropósito, entre otros equipos para el laboratorio de anatomía. Para la Universidad Nacional de Latinoamérica es un día hermoso porque hoy vamos a hacer la entrega oficial de la adquisición de nuevos equipos para el equipamiento de los laboratorios de la escuela profesional de enfermería. Para el laboratorio de clínica se adquirió un simulador de inyección intravenoso, simulador anatómico general de mano para la práctica de inyección intravenosa III, simulador de catecismo vesical para mujer, camas eléctricas multiparamétricas hospitalarias, pupinel, camillas metálicas, kit de manómetros, bombas de infusión, bancos de acero inoxidable, mueblería en general, entre otros. Para nosotros es una alegría el día de hoy hacer la entrega de todos estos equipos. Sabemos y estamos seguros que estos van a ser muy bien aprovechados. Conocemos el prestigio que tiene su facultad internacional e internacional. Sabemos de la calidad que tienen sus regresadas y con esto reitero, esa calidad debe seguir consolidándose y debe seguir aumentándose. Asimismo, se hizo entrega de tesiómetros, estetoscopios, glucómetros, medidores portátiles de colesterol y triglicéridos, simuladores de auscultación, equipos de filmación, proyectores multimedia, entre otros equipos que fueron presentados en un acto público en el pabellón de laboratorios de la misma facultad. Equipos recibidos por su decana, la doctora Rosa Pilco Vargas, docentes y estudiantes. Distinguidas autoridades, colegas, docentes, señoritas, estudiantes, hacemos la entrega oficial de la adquisición de nuevos equipos para la escuela profesional de enfermería para que puedan tener sus laboratorios bien equipados y puedan dar un buen uso, ser muy bueno profesionales que sean profesionales probos competentes y siempre llevando en alto la Universidad Nacional del Anticlano. Al momento de su intervención, el rector doctor Paulino Machacari saludó la labor desempeñada por los profesionales en enfermería durante todo el periodo que duró la pandemia del COVID-19, por lo que una formación de calidad resulta muy importante. Asimismo, recordó que se ha efectuado muchas acciones en favor de la facultad, tales como son el equipamiento de laboratorios, el nombramiento de la plana docente, su promoción y la alta especialización.